Hola a todos, la idea hoy es subir al Cerro del Quinceo, nunca he venido así que es probable que no llegue. Me explicaron un poco cómo es el recorrido, ya ahorita ya terminé lo que es la carretera y ya empecé a caminar en terracería, me dijeron que están marcadas el camino con rayas blancas como esa, espero que lo hayan podido ver. Creo que vamos empezando porque vamos hasta allá. Pero sea como sea ya llevamos un buen pedazo avanzado. Conforme voy avanzando me doy cuenta de que el cerro es muy diferente de lejos a de cerca. De cerca uno se da cuenta de que tiene muchos desviveles y muchos barrancos. Ahorita pues me ha tocado ver pocas personas y en ocasiones me tocó escuchar gritos, pero ya después vi que si era alguien. Y pues me recordó la leyenda del Cerro del Quinceo. En esta parte del camino ya empieza a haber vegetación. No sé realmente de qué sean estos árboles, pero pues ya hay árboles. Y pues vamos a seguir caminando a ver qué pasa. Me encontré a un chavo que ya conoce el camino y me dijo que todavía tengo como dos horas que recorrer. generalmente este tipo de lugares me gustan mucho, pero también me dan miedo. Porque como soy la única persona aquí entre toda la naturaleza me doy cuenta de que pues no es mi terreno. y pues de alguna manera estoy vulnerable. Lo padre pues es sentir que todo esto está para mí solito ahora. Pero sí es una cosa muy sorprendente ver cómo cambia el clima a diferentes alturas del Cerro del Quinceo. Todo parece indicar que ya estamos llegando. Ahora que estamos a punto de llegar les voy a contar porque tenía un poco de miedo allá abajo. Hice una investigación acerca del Cerro del Quinceo. Y hay una leyenda que se remonta a la época de la independencia aquí en México. Morelia fue cuna ideológica de la independencia. Y pues una persona rica tuvo miedo de que le quitaran su dinero. Y se le ocurrió mandar a una persona con una mula al Cerro del Quinceo a enterrar su dinero. Una parte de su dinero. Y lo que no sabía la persona que trajo el tesoro es que detrás de él venía alguien más. Y cuando vio que hizo el pozo y metió el dinero mataba a él y a la mula para que cuidaran el dinero. Esto lo hizo 15 veces. Y por eso es que tiene el nombre de Cerro del Quinceo supuestamente. que si es cierto o no, pues de todas maneras da miedo. Y más porque vengo solo. La historia de por qué vine solo pues también está interesante. Vine solo porque tenía mucho tiempo queriendo subir. Y estuve buscando con quién venir. Porque si me daba un poco de miedo la inseguridad. Incluso ya había programado dos excursiones. Pero en las dos veces me cancelaban de última hora. Y pues así fue que vine solo. Pero vean. Hemos llegado. a la cumbre del Cerro del Quinceo. Pues estamos finalizando el video y quiero darles un último dato curioso. Y es que el Cerro del Quinceo no es solamente un cerro común y corriente. Sino que en algún momento fue un volcán. De esos que hacen erupción solamente una vez y se extinguen. Como fue el volcán Paricutín. A estos volcanes se les llaman monogenéticos. Otro dato curioso es que Morelia. Todo esto. Es conocida como la ciudad de la Cantera Rosa. Y la Cantera Rosa no es más que material volcánico. Ya que hizo erupción no solamente este volcán. Sino todos los volcanes que hay aquí alrededor. Porque hay muchos cerros. Que no solamente son cerros. Sino que realmente fueron volcanes. Como lo fue en su momento el volcán del Punguato. Aquí adelante hay otros dos. Que son las tetillas del Quinceo. Y pues hicieron erupción. Y poco a poco fueron formando el material de la Cantera. También este volcán cuenta con cuevas. Solamente que no las pude recorrer. Porque no conozco el camino. Pero próximamente lo haré. Y les haré un video de esto. Aquí me siento como... Lady. Esta parte es la que me da más miedo de subir y de bajarla. Porque aquí justo es cuando me acuerdo de... De las leyendas del Cerro del Quinceo. Y también me acuerdo de que... Aquí se han visto avistamientos ovnis. Como aquí hay más ruidos de animales. Y hay más vegetación. Sí, sí da miedo. Y ya no supe por dónde bajé. Pero... Pero ya voy bajando. El camino... Parecía fácil. Aprender. 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 Este que me dieron. Pues... Llegamos al final de nuestro video. Espero les haya gustado. Y... Pues sigan... Mis próximos videos. Muchas gracias por todo. Y un saludo. Aprender. 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 Aprender.